que no pudiera estar en mejores manos que en las personas. Gracias. Una conferencia de la palabra de Dios, que es una de las tres, que en la de Cáceres, en la de Cáceres y en la Cáceres, nos incorporan dos hombres de México, dos hombres de Estado, dos hombres de Puebla y dos hombres de Tierra. Y por eso queremos sembrar peces y leyes. En el proceso de publicación del Banco Consulente en la sede de los Poderes Públicos, ¿y cómo uno recibe el Instituto Secretario de la Constitución Pública? Es un proceso institucional, es un proceso operado de ley, es un proceso operado de norma, es un proceso de publicación del Banco Consulente en la sede de los Poderes Públicos y de la propia Constitución de nuestro Estado. Sabemos que la historia hoy tiene un firme precedente de lo que tiene que ser dado. Hoy tenemos la oportunidad, y yo lo digo a un poco personal, de poder poder ser visto en el campo y en la región. Gracias por ver el camino. Gracias por ver el video.